Hola, cuarto grado, soy yo, Miss Nancy. Bienvenidos a tu clase de inglés. Hola, cuarto grado, bienvenido a tu clase de inglés. Hoy vamos a empezar un nuevo tema. Vamos a empezar un nuevo tema y está relacionado con tu libro, Abracadabra número 4. Yo sé que todavía no los tenemos, estamos esperándolos, pero van a venir muy pronto. Así que vamos a empezar con eso. Vamos a empezar con eso. Vamos a copiar algunas cosas en nuestro cuaderno y luego cuando vengan vamos a empezar a trabajar en el libro. So, we are going to start with the topic for this week. It's going to be the city. Vamos a ver algunos trabajos que desarrollan algunas personas dentro de la city. So, we are going to see at first. Ok, aquí estamos. We are going to see this city. Esta city está en su libro, así que no se preocupen, lo van a tener muy pronto. But we can see a lot of things. Podemos ver muchas cosas en esta city. Podemos ver aquí hay un hospital, ahí hay un hospital. Aquí está una police station. Puedes ver que hay un señor policía. And we got some buildings, algunos edificios que pueden servir como viviendas, like this. O pueden ser oficinas como estas. Ok, we got a park in here. And we got some studios in here. Ok, it's una big city. Es una ciudad muy grande. So, we are going to see the vocabulary for this unit. Vamos a ver el vocabulario de esta unidad y lo vamos a dibujar en nuestro cuaderno y vamos a escribir el nombre de cada palabra. Ok, we got the vocabulary for unit number one and we got dancer. Dancer means bailarina, dancer. And we got doctor, doctor as in Spanish, doctor. Es lo mismo. So, voy a poner the working song para que tú dibujes esos dos elementos del vocabulary y los escribas. Ok, pongo the working song. Si el tiempo no te alcanza, puedes poner pausa el video y luego continuar. Ok, pongo the working song. Ok, tenemos esos dos elementos del vocabulary. Ahora vamos a conocer otros tres. We got doctor's office, hospital and mail carrier. Doctor's office means la oficina del doctor o el consultorio del doctor. The hospital as in Spanish, hospital. And mail carrier es el empleado de correos. Ok, esa es la persona que lleva el correo. Dibujamos los tres elementos y colocamos su nombre debajo así como aparece en pantalla. No, 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 no. Ok, vamos a ver otras tres palabras. Y tenemos nurse, painter, and police officer. Nurse significa enfermera. Nurse. Painter significa... Esto es como artista, pero el que pinta, el pintor. And police officer es la agente de policía. Police officer. Dibujamos estos tres elementos en el cuaderno. Escribimos en la parte de abajo los nombres correctos. And then we're going to continue. Ok, y vamos ahora con los últimos dos que son police station and studio. Police station means estación de policía. And studio, as in Spanish, means estudio, que es el lugar donde trabaja. Aquí puede trabajar el painter. También puede tener un estudio la dancer. Puede tener un estudio la persona que hace esculturas, por ejemplo. So, dibujamos y escribimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya conocemos todos los elementos y los tenemos en nuestro cuaderno, we are going to see how we pronounce them. Vamos a ver cómo lo pronunciamos, ¿ok? Yo lo voy a decir dos veces y tú lo repites después de mí, ¿ok? Dancer, dancer, dancer. Now it's your turn. Dancer, dancer. Ok. Doctor, 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 doctor. Doctor's office, doctor's office. Hospital, 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 hospital. Mail carrier, mail carrier, mail carrier, mail carrier. Nurse, 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 nurse. Painter, 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 painter. Painter, police officer, police officer, police officer, police officer. Muy bien. And the last one, police station, police station. Now it's your turn, police station, police station. And the last one, studio, studio, studio. Studio. Good job. Vamos a volver ahora a la primera imagen que vimos. Let's go, let's go, let's go. Y vamos a ver si vemos algunos de los elementos del vocabulary que estudiamos ahorita. Let's see if we can find them. ¿Tenemos por ahí algún hospital? ¿Hay algún hospital en esta city? Yes, it's the number three. We got hospital. Ok, ¿tenemos alguna dancer? ¿Puedes ver alguna dancer? ¿Una bailarina? ¿Hay alguna dancer por ahí? Yes, it's number seven. Ok. Can we see a doctor? Doctor. Yes, it's number five. Can we see a nurse? Nurse means enfermera. Nurse. Yes, it's number six. ¿Podemos ver algún police officer? ¿Un oficial de policía? ¿Un police officer? ¿Dónde está el police officer? Can you find it? Yes, it's number one in here. The police officer. ¿Y algún mail carrier? ¿El empleado de correos? ¿El mail carrier? Yes, está aquí en el number ten. Ok, good job. Todos los elementos del vocabulary estaban en la primera imagen. Good job. So now we are going to copy one important thing that is the difference between he and she. Perdón. The difference between he and she. Ok, so he and she son dos palabras en inglés que utilizamos para diferenciar niños de niñas, mujeres de hombres. He para los hombres y she para las mujeres. He para los niños, she para las niñas. Aquí lo pueden ver. She para las niñas, he para los niños. Por ejemplo, el profesor es he, he is the teacher. Y yo, Miss Nancy, es she, she is Miss Nancy. Ok, esas son dos palabras que ocupamos para diferenciar hombres de mujeres o niños de niñas. Vamos a hacer este dibujo en nuestro cuaderno, así, y vamos a poner he and she en la parte de abajo para acordarnos qué significan esas dos palabras, ok. ¡Suscríbete al canal! Recuerda que si no has terminado tu dibujo, le puedes poner pausa al video, hacer tu dibujo muy bonito y luego continuar, ok. So now we are going to see some examples. Vamos a ver algunos examples. Tenemos ahí dos elementos del vocabulary que ya vimos. ¿Cómo se decía enfermera? We say nurse. Y como decíamos pintor. Painter. Ok. Nurse es una niña. So, ¿qué ocuparíamos con nurse? He or she? She. ¿Y qué ocuparíamos con el painter? He. Ok. She para las niñas. He para los niños. So we are going to see some... Ahí estamos. We are going to see some sentences. Vamos a ver cómo se llama esta nurse. Esta nurse, su nombre es Antonella. Antonella is a nurse. Antonella is a nurse. La palabra she también sirve para reemplazar el nombre. Si no queremos decir otra vez Antonella, podemos decir, she is a nurse. She is a nurse. Antonella is a nurse. She is a nurse. Es la misma frase. Antonella is a nurse. She is a nurse. Ok. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Is Antonella a nurse? Yes, she is. O no, she is not. Puede haber dos respuestas. ¿Is Antonella a nurse? Antonella será una enfermera. Yes, she is. O no, she is not. En este caso, ¿Antonella is a nurse? Yes. Yes, she is. Ok. Vamos a copiar entonces el caso de Antonella y ahora vamos a ir con Victor. Victor es un niño. So, Victor is a painter. ¿Cómo vamos a reemplazar Victor? Lo vamos a reemplazar con la palabra he. He is a painter. Victor is a painter. He is a painter. Y vamos a hacer la pregunta. ¿Is Victor a painter? Yes, he is. O no, he is not. Quiero que se den cuenta que en las respuestas, cuando hablamos de niñas, aquí utilizamos she en la respuesta. Y cuando hablamos de niños, utilizamos she en la respuesta. Tenemos que estar muy atentos en eso, ¿ok? So, vamos a dibujar a Victor y vamos a copiar las cuatro frases. No, 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 no. Ok, vamos a ver dos ejemplos más con police officer y con doctor. Ok, este es un police officer. ¿Es he o she? He, muy bien. Y aquí tenemos una doctor. Este doctor es he o she. She, good job. Vamos a ver los nombres. Veamos. Ok, John. John is a police officer. Vamos a reemplazar John. John is a police officer. ¿Cuál es la palabra para reemplazar John? He. He is a police officer. Ahora voy a preguntar. Is John a police officer? Yes, he is. No, he is not. Ok, aquí están. John is a police officer. He is a police officer. Is John a police officer? Yes, he is. No, he is not. Veamos el caso de doctor. Bella is a doctor. She is a doctor. Is Bella a doctor? Yes, she is. No, she is not. ¿Cuál es la respuesta correcta para esta pregunta? Is John a police officer? Yes, he is. O yes, she is. Yes, he is. Y en esta, ¿cuál es la respuesta correcta? Is Bella a doctor? Yes, she is. Or no, she is not. Yes, she is. Ok, copiamos en nuestro cuaderno y dibujamos. No, no, she is. Ok, so we saw the difference between he and she. Vimos la diferencia entre el pronombre he and she. Y vimos también el vocabulario para esta primera unidad. So, la tarea para esta semana is going to be just the photos. Solo me vas a enviar las fotografías de todo lo que copiamos en nuestro cuaderno. Hoy copiamos todo el vocabulario de la unit number one. Y también copiamos el he y el she con los cuatro ejemplos. Que vimos de el painter, the doctor, the nurse y the police officer. Ok. Esos son los dibujos que quiero ver. Y la fotografía que me vas a enviar a través de la plataforma de Google Classroom. Ok. So, fourth grade, the class has finished. We are going to see each other next class. Bye. Bye. Bye.